Música Contento porque empezó a venir la gente, porque esperan que empiece a refrescar, contentos por el día, que nos tocó un lindo día, y por la concurrencia, porque normalmente somos artesanos en este espacio, pero hoy tenemos compañeros de los artistas plásticos, y tenemos artesanos y gente emprendedora de Malabrigo, y emprendedores de la Mesa Barrial también. Hicimos algo en conjunto para poder ofrecerle a la comunidad, para que tengan una oportunidad de comprar un regalo diferente, algo producido acá por gente de Reconquista, y gente de Malabrigo. Ese es el punto, Marcela, que son elementos que no lo vas a encontrar en otro lado, y tampoco se lo van a encontrar dos veces porque no están hechos en serie, que ese es el otro lado. Claro, claro, si bien hay emprendedores, igual sus productos no son seriados, son pequeños emprendedores, entonces tienen también mucho de la creatividad de cada uno, al igual que los productos de los artistas plásticos, que ya es otro tipo de producción, y lo nuestro que es artesanía. Un rubro que crece día a día también, que es a través de las cosas lindas, y que Reconquista termina siendo una de las sedes más grandes que tienen los artesanos. Esperamos que sea así. Recientemente se aprobó una ordenanza, que ya lo habíamos hablado anteriormente, y bueno, y esa ordenanza trata un poco de esto. ...de hacer algo diferente, entonces tenemos esta puerta para los que quieren dedicarse a la artesanía. ¿Cómo se suman o cómo se contactan con ustedes? En esto también te toca coordinar precisamente esta área, ¿no? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes para poder sumarse? Y bueno, nosotros estamos siempre los domingos o festivos acá en la plaza, pero próximamente vamos a iniciar una mesa fiscalizadora, en conjunto con una concejal, o sea, con el consejo presente, y con la Secretaría de Cultura, con la directora del museo, la señora Morsán, Alfonsina Morsán. Sí, entonces organizamos una mesa fiscalizadora en donde vamos a recibir a los artesanos que quieran ser fiscalizados para formar parte, digamos, de los artesanos de Reconquista, para llevar un registro, un catastro, porque tampoco hoy por hoy sabemos los artesanos que existen en esta ciudad, que por ahí no ferian, pero sí existen y laburan en sus casas, digamos. Gracias, Marcela. Ok, no, gracias a ustedes, por favor.